¿Qué es la subsecretaría técnica metodológica? Desde la subsecretaría técnica metodológica, que es el brazo ejecutor, el brazo fuerte, pudiéramos decir, del Ministerio del Deporte, tenemos cuatro áreas muy importantes, que son deporte, deporte adaptado, educación física y recreación. Cada una de estas direcciones manejan proyectos emblemáticos del Ministerio del Deporte que cabe señalar, no son proyectos nuevos, son proyectos que lo hemos venido trabajando desde el 2012, 2013 y que se han venido fortaleciendo con el pasar de cada uno de los ministros que ha estado en esta cartera de Estado. Desde Deporte Adaptado se creó el Comité Paralímpico Ecuatoriano, comité que no existía antes de la Revolución Ciudadana, asimismo también debemos decir que se creó el Ministerio del Deporte, cartera de Estado que tampoco existía antes de la Revolución Ciudadana. Con la creación del Comité Paralímpico Ecuatoriano se organizó el deporte para personas con capacidades especiales y se los aglutinó en un solo ente, que es el Ente Regulador de Vistos Deportistas. Hemos obtenido grandes logros y avances en el deporte adaptado, es así como en los últimos Juegos Paralímpicos en Río, obtuvimos la participación de 7 deportistas y un guía, participación histórica para el Ecuador, puesto que en Juegos anteriores nuestros deportistas habían ido por invitación. Esta vez todos los deportistas que asistieron fueron deportistas que orgullosamente clasificaron a Juegos. Sin duda el beneficio que ellos han recibido por parte de este proyecto, que también es parte del alto rendimiento, ha sido el que ha originado que nuestros deportistas puedan tener mejores resultados deportivos. Desde el área de deporte, tenemos el deporte formativo y el deporte de alto rendimiento. En el deporte formativo se realizan los Juegos Deportivos Nacionales, que se vienen realizando en tres categorías cada año. Este año vamos a tener dos categorías y muchos de ellos los realizamos dentro de nuestros centros de alto rendimiento. Y en el deporte élite o el deporte de alto rendimiento, es donde se maneja precisamente este proyecto de alto rendimiento, que en la actualidad abarca a 243 deportistas. Deportistas que reciben incentivos económicos, que reciben becas y que a través de sus federaciones reciben los rubros para sus competencias dentro y fuera del país, asimismo para sus concentrados, para la indumentaria necesaria para ellos poder desarrollar cada uno de sus deportes y sobre todo las necesidades que estos deportistas tienen en cuanto a las competencias se refieren. En el área de Educación Física, este año modificamos el proyecto del Ecuador Ejercítate. Dentro del Ecuador Ejercítate existen las escuelas comunitarias, que son escuelas deportivas en diferentes deportes, boxeo, fútbol, baloncesto, natación, que se vienen realizando en diferentes provincias y este año se está manejando desde Educación Física. En recreación tenemos otro proyecto emblemático iniciado en el año 2012, que es el Ecuador Ejercítate, ya en las 24 provincias del país, beneficiando a más de 250.000 usuarios desde la creación que fue en el 2012 hasta la actualidad. Este proyecto es un proyecto que cubre gimnasia, aeróbicos, aeroterapia y que abarca sobre todo sectores vulnerables y sobre todo a niños, a jóvenes, adultos mayores, a personas con capacidades especiales. Esto en cuanto a las diferentes áreas que maneja la subsecretaría y que son el fuerte de nuestro ministerio.